Seguidores de CRC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo que originamos desde casa. El Centro de Especialidades Médicas del Cesar coloca a disposición la unidad de cuidados intensivos adultos para aquellos pacientes que sean diagnosticados con el COVID-19. La Secretaría de Salud del Departamento del Cesar llegó a los centros comerciales y almacenes de cadena a tomar la temperatura a los clientes con un escáner, para así descartar uno de los síntomas del COVID-19. Cabe señalar que esta temperatura se puede tomar a solo un metro de distancia y el resultado tarda solo tres segundos. En Valle Dupar se han tomado 118 muestras de COVID-19, 34 de ellas arrojaron negativas, mientras que dos positivas. El resultado de las restantes se conocerá en los próximos días. Habitantes del corregimiento de la mesa en jurisdicción de Valle Dupar solicitaron al alcalde Bello Castro ayudas humanitarias como mercados en medio de la emergencia sanitaria. La seguridad es que tienen para los competentes, para que miren la situación que les vamos a pedir de corazón, que vengan a mirarnos, ayudarnos en alto, porque la verdad es estastroso. Y todavía hasta el día de hoy, ¿qué tal será el día de mañana y pasado mañana? ¿Qué será lo de nosotros? ¿Dónde vamos a coger? La gobernación del Cesar entregará 100.000 mercados en diferentes municipios del departamento. Aquí en la capital del Cesar se donarán 41.000 en las zonas más vulnerables. El Ejército Nacional exige disciplina social para la entrega de mercados. Déjenos a nosotros, a sus autoridades, encabezadas en el señor alcalde y en su gabinete, ir a llevarles soluciones y alternativas para satisfacer sus necesidades básicas. ¡Fel Colombia! Con megáfono en mano, el alcalde de Bosconia, Edulfo Villar, hace un fuerte llamado a los beneficiarios de familias en acción para que se aglomeren en el lugar estipulado y además lo hagan con el pico y cédula. No quiero más de 50 personas en la pila. Los demás pueden irse para su casa. Pueden llegar más tarde, pueden esperar al otro lado. Hoy inicia el proceso de desinfección en el aeropuerto Alfonso López, en la terminal de transporte, en los centros comerciales y en los hoteles de la capital del Cesar, para así mitigar la propagación del COVID-19. El director de Corpo Cesar, John Bayer, exhortó a Drummond a suspender todas las actividades en el complejo carbonífero, para así darle cumplimiento a las medidas normativas de carácter nacional impuestas en medio de la pandemia. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía del Cesar y Animalistas de Valledupar, entregan alimentos a los perros que no tienen hogar en zonas periféricas de la ciudad. Con esto llegamos al final de este clip informativo, pero ojo, no se te olvide, quédate en casa. Feliz fin de semana.